¿Qué tal, gente bonita? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues era de esperarse, empieza a ocurrir, justo como lo platicábamos ayer con Choco en el live, después de una semana de clases, vienen las estadísticas. Ojalá que sean buenas, pero empieza a pasar lo que muchos decíamos que iba a pasar. Los contagios empiezan a dar. Niños, sí, niños empiezan por decenas a salir contagiados. Te platico dos entidades, especialmente una del sur o del sureste del país. Muchísimas gracias por estar, gente. Cuídense mucho, suscríbanse, compartan y quédense a ver todo el videíto. Pues sí, una de las entidades que ya tiene problemas con la pandemia es Tabasco. Tabasco va a cerrar aulas. Ojo con lo que estoy diciendo, va a cerrar aulas. ¿Por qué? 58 niños contagiados por COVID-19. Lamentablemente, son 58 casos ya positivos, confirmados por esta pandemia. ¿Cuál es el problema? Solo se van a cerrar las aulas. Ojo, no la escuela, son cosas muy diferentes. Recordemos que en esta guía del regreso seguro a clases presenciales nos dice que si hay un contagio, aíslas al estudiante y aíslas quizá dos, tres compañeritos, pero no tienen por qué parar las clases en esa escuela. Quizá, si son demasiados, aíslas al grupo. No más. Es decir, las clases presenciales van porque van y se mantienen. Te platico los detalles porque la Secretaría de Salud lo dijo. Salieron 58 niños en los tres municipios de Jalapa, Tlacotalpa y Teapa. En los que hubo más infectados fue Tlacotalpa, informó esta secretaria que es Egla Cornelio Landero. ¿Qué es lo que comentaba? Que las actividades pues van a continuar y solamente se van a suspender por 10 días. Ojo, me llama mucho la atención que la Secretaría de Educación diga que solo 10 días cuando se recomienda que mínimo sean 14. ¿Cómo sí le va a hacer la CDMX en donde una maestra de primaria ya dio positivo a COVID-19? ¿Qué va a pasar? A la maestra se la isla, pero no hay por qué aislar a los jóvenes, a los que sí les estuvo dando clase. Entonces, es un relajo. Las clases presenciales obviamente nos exponen a esto y sí, es una nueva normalidad, es una nueva dinámica, tenemos que aprender a vivir con esto y los chicos tendrían que echarle ganas, pero es que este es el riesgo. Ojalá, de verdad, ojalá que no haya problemas con estos 58 pequeños, con la maestra de la CDMX, de la Gustavo Madero, donde la gente está poniendo el brinco. ¿Por qué? Porque bastará un solo deceso de un menor que ya ha habido por centenares, quizá miles en nuestro país, para que la gente empiece más o menos a reflexionar. Porque la gente, los padres, familias en las clases deben seguir, son sostenibles, ahí leemos solo a esos niños, regresamos en 10 días. Deberían ser 14. Por algo estos 75 mil niños que regresaron, pues no son el 100%, solo habría un 15% de escuelas en Tabasco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente sí tiene miedo, porque la gente desearía la virtualidad como ya. Dados los contagios, empiezan a pedir a la CDMX y los padres y están exigiendo que se cierren las escuelas y que lleguen a la virtualidad. Ya sabemos que es opcional, ya lo sabemos, pero yo le he dicho, económica y emocionalmente puedes mantener a tu pequeño en casa, no lo dudes. No hay nada que pensar. Se puede aprender, no de manera óptima, pero claro que se puede aprender. Así que, gente, al pendiente de estas noticias. Y sí, yo creo que la línea de fuego, las estadísticas macabras empezarán a salir a lo largo de esta semana por como sabemos que se comporte el virus. Ojalá que lleguemos al grado de los alemanes que están desarrollando nuevas pruebas rápidas y sopos tipo paleta para poder detectar inmediatamente que los niños estén o no seguros. Si no estás seguro, vete a tu casita, ¿no? Porque el hacer segura la escuela es una responsabilidad de todos. Gente, cuídense mucho, compartan, suscríbanse y como siempre les digo, sean felices. Bye.